Saludos amigos de Cucuta este jueves a las 7 y 30 de la noche en 35mm Estaremos en medio de la fiesta de la Isla Feliz, el Aruba Film Festival 35mm el jueves a las 7 y 30 desde Aruba, no te lo pierdas, solo otra vez en tu canal